La repercusión en el sector alimentario la verdad es que ha sido importante. A pesar de que es un sector fundamental y estratégico en la economía y sociedad actuales, la verdad es que no ha evitado tener repercusiones negativas. Ha estado bastante impactado porque este sector está muy conectado o se ve arrastrado por otros sectores. Bien aguas abajo por el tema de agropecuario o pesquero y bien aguas arriba por el sector oreca y colectividades, que está muy ligado al turismo y al ocio, que ha estado altamente impactado. Una repercusión positiva que ha tenido esta crisis ha sido quizás el impulso que se le ha dado a la transformación digital. La industria 4.0 es la cultura del dato, o sea, el dato como elemento más importante. Lo importante es coger datos objetivos, críticos para el funcionamiento de la empresa, analizarlos y de ahí sacar información que les ayude a tomar decisiones para su producción. La industria 4.0 se basa en obtener estos datos mediante sensores, digitalización, conectividad e inteligencia artificial. Y esto les va a suponer a las empresas el poder tener información a tiempo real, que es lo más importante, para poder predecir y tomar decisiones que les ayude a que su funcionamiento y su proceso sea más efectivo. Yo la resumiría en cuatro ámbitos muy concretos. En el primer ámbito es en la industria inteligente, lo que es el proceso. Ahí quizás es donde más se ven las ventajas de la digitalización, ya que es durante el procesado del manufacturing de ese alimento, se pueden tomar los datos objetivamente, analizarlos y a partir de ellos predecir y optimizar esa producción, de forma que podemos hacer más efectivo la gestión de los recursos, tanto en materia prima como en recursos energéticos o agua, que es bastante importante en el sector alimentario, aumentando la efectividad, con ello mayor margen de beneficio y sobre todo la sostenibilidad del proceso. La segunda ámbito que yo remarcaría sería la conectividad, el hecho de que la empresa no está aislada, puede predecir mejor tanto demandas, producciones, y se puede mejorar mucho más la trazabilidad de sus productos y mejorar también la confianza de todos los agentes en su producto y así como la confianza del consumidor en la cadena. En el tercer lugar, los recursos humanos, es decir, las personas. No hay transformación si las personas no están implicadas. Estas herramientas digitales les va a facilitar el trabajo y les va a facilitar que puedan hacer otros trabajos de mayor valor añadido. Por eso es muy importante que las empresas formen y motiven a las personas para llevar a cabo esta digitalización. El cuarto punto, el consumidor. El consumidor me parece súper relevante en esta transformación. Todo el tema de 4.0 lo que hace es permitir a la empresa estar conectado al consumidor, o sea, tener el feedback del consumidor directamente. Las ventajas son evidentes y de peso, pero para todo ello desde la dirección de la empresa debe haber una hoja de ruta muy bien planificada y muy clara para que esta transformación se adecue, se ajuste a las necesidades y requerimientos de la empresa.